Esteban Valenti Como 6 años Pero yo sigo escuchándolos Es un privilegio Después que gana Peñalol viene siempre Suprema Corte Declarará inconstitucional el impuesto al campo El Poder Ejecutivo Prevé subir otros tributos Ese es el título del recuadro De etapa del Semanario Búsqueda En la República el tema también está Título principal Gobierno defiende decisión política Del impuesto a la tierra El Poder Ejecutivo defendió ayer La creación del impuesto a la concentración De inmuebles rurales Y analiza implementar un plan alternativo Para agravar las grandes extensiones de tierras Si la Suprema Corte lo declara inconstitucional Dice la República Que añade que el Tribunal Ya se pronunció respecto a uno De los 127 recursos que han sido presentados Búsqueda da algún detalle más Dice que por cuatro votos a uno La Corte acordó esta semana Declarar inconstitucional El ICIR Según adelantaron fuentes políticas Y del Poder Judicial Para compensar la pérdida de recaudación Que derivará de eso El Poder Ejecutivo buscará lograr El mismo ingreso Introduciendo modificaciones Atributos ya vigentes Que elevarán la carga A los actuales contribuyentes Del cuestionado impuesto al campo Ya tenemos un plan B Hay que afinarlo Pero lo tenemos diseñado Comentó una fuente oficial Bueno Ustedes querían empezar con este tema Lo charlábamos antes de abrir los micrófonos Es una noticia fuerte del día de hoy Claro ¿Quién empieza? Mercader y Valenti se miran Yo empiezo Yo empiezo Obviamente yo tomo como oro colado La versión de búsqueda Siendo el boletín oficial de la Torre Ejecutiva Y contando con un acceso tan privilegiado A las fuentes A mí no me alegra Porque en realidad Ustedes saben que yo soy oficialista Pero era bastante esperable Catedráticos de primer nivel Algunos de ellos con clara orientación de izquierda Dijeron que era inconstitucional Por lo tanto no había ninguna opinión política Sino una opinión técnica Pero es bueno recordar Porque de vez en cuando hay que acordarse Que esto fue lo que dijo El equipo económico verdadero El que funciona El que tiene dos dedos de frente Porque también es un problema de capacidades Es decir Con el tambor batiente De la redistribución de la riqueza Que de esto tiene Vamos a entendernos claro El país recauda 10 mil millones de dólares De la DGI Y esto representa el 0,3% Y va para caminería rural Así que no tiene mucho que ver Con otra cosa que eso Hay que tener capacidades técnicas Es decir No es cierto que cualquiera Hace cualquier cosa Porque tiene buenas intenciones Y objetivos revolucionarios Ese es un verso Que no se lo creyeron nadie Y voy a decir otra cosa Todo lo que se está hablando ahora En materia de alternativas Son todas cosas que se discutieron en su momento ¿Por qué afectar un sistema Que es como un sistema Y buscar alternativas? Y una última cosa Hay que ver todas las consecuencias Que va a traer esto Porque esto va a traer las consecuencias Que hay que devolverle la plata A los que pagaron Que además vamos a estar Un periodo elevado Teniendo que financiar La caminería rural Que se prometió Etcétera, etcétera Con otro recurso Moraleja Moraleja Hay gente Que se tiene que poner Un poquito más modesta Y menos Calenturienta Y menos calenturienta Bueno, la verdad Ha demostrado muy poco dedo De frente En todo sentido Pero digo El equipo económico Encabezado por el ministro Lorenzo En su momento Estuvo contra el ICIR Pero además Lo estuvo toda la cátedra Era un impuesto Inconstitucional Por donde se lo mirara Y era previsible Que ocurriera esto Y que ahora Todas las demandas Interpuestas Bueno, salgan Favorables A aquellos que demandaron Con el consiguiente lío El consiguiente engrudo Que se arma ahora Con el fondo Que ya se depositó El fideicomiso El aporte Que ya hizo El Poder Ejecutivo Para la caminería rural El problema De fondos Con las intendencias Se afecta La relación Con las intendencias De la cual Se ha ufanado El gobierno nacional Y que contribuyó A la realización De este impuesto En fin Lo que revela Es una enorme Improvisación Tanta improvisación Como la que surge ahora Cuando se dice Bueno, bueno No funcionó el ICIR Dicen que es inconstitucional Vamos a ver otros impuestos alternativos Porque siempre la vía Es más impuestos Digo la idea Bueno, no funciona este impuesto Inventemos otro Bueno, vamos a ver Si en el próximo aciertan Y por lo menos Logran que sea constitucional ¿No? Sí, yo comparto Lo de la improvisación Yo creo que Desde el inicio La sociedad uruguaya Tuvo la sensación Que este impuesto Iba a contramano Con la concepción Incluso de la reforma Tributaria Era como algo descolgado Era como satisfacer La necesidad De De un discurso Que se hizo Durante décadas Y que Y en el que creyeron Muchos uruguayos Y que Como la economía Es porfiada Y la realidad Es más porfiada Viene a demostrar Que buena parte Del desarrollo De nuestro agro Se debe a la concentración Porque hay un problema De escala Para un país Como el uruguayo Entonces yo creo Que esto era algo Previsible Y en esta materia No se puede improvisar Y mucho menos Salir ahora A decir Bueno Si no es este impuesto Será otro Nos pasó con el IRPF Y el IAS Con los jubilados Y como uno era inconstitucional Bueno Ponemos el mismo perro Con distinto collar Hasta que cierre Es una forma más De sostener Que lo político Está por encima De lo jurídico Y bueno Y estas son las consecuencias En cuanto a ¿Cuál es el plan B? Aparece Una fuente oficial Diciendo en búsqueda Ya tenemos un plan B Hay que afinarlo Pero lo tenemos diseñado Y luego Agrega Que ese plan implica Incrementar la carga Del impuesto Al patrimonio rural Y la contribución inmobiliaria Y grabar con el impuesto De primaria A los contribuyentes Del ICIR Que se va a derogar Esto es lo último Esto último Es lo que a mí No me cierra del todo Porque el impuesto De primaria Tiene un destino específico Primaria, ¿no? Sí ¿Cómo es que Se podría Grabar con él A determinado tipo De productores Para obtener Recaudación Para otro Fin Para la caminería Yo voy a esperar Porque creo que Le van a tener que dar A quien corresponde Hacer los ajustes Que corresponden Así que Como es gente seria Voy a esperar Antes que a Fuentes Yo digo Probablemente Existan los problemas De constitucionalidad Que existen Y efectivamente Cosa que No es la primera vez Que pasa Porque también Le pasó al equipo Económico oficial Con alguna Reforma tributaria Que hizo Que se le declaró Inconstitucional Pero bueno Lo que sí siento O percibo Es que El sector Que se dedica A la agropecuaria Ha estado Poco grabado Aporta poco En definitiva Comparativamente A las cargas públicas Y bueno Este impuesto Será simbólico Yo creo que sí Que tiene mucho simbólico Pero De alguna manera Pretendía Compensar Esa situación O marcar Al menos Simbólicamente Que ese sector También debería Aportar más En comparación Eso por un lado Este Por otro lado No me parece Muy feliz La idea De decir Bueno Entonces tenemos Un plan B Y vamos a cobrar Lo mismo De otra manera Me parece que Este Cuando Cuando ocurre Una cosa de esas La lógica Es tomar un tiempito Para estudiarlo Para pensarlo Y no Este No seguir Este Porfiando Antes de pensarlo Un poco Eso también Creo que hay que decir El tema de los tiempos No es desdeñable Claro Porque estamos A dos años De la finalización De este periodo De gobierno Y esta Esta era una medida Importante Simbólica Simbólica Pero Muy sustantivamente No era solo simbólica No era solo simbólica Hay una cosa Que Sartú Tiene razón Hay En la carga tributaria Distribuida En toda la sociedad El sector Que más ha crecido Desde el punto de vista De la producción Se han enriquecido En gran forma Se han enriquecido Y lo han hecho bien Porque lo han hecho bien Lo han hecho invirtiendo En tecnología Algunos sí Y otros porque les aumentó El valor de la tierra Una barbaridad Que no movieran un dedo Pero el grueso Pero el grueso El grueso El grueso De la tierra Acá ha realmente Producido Un cambio radical Después de Hernandarias El alambrado Los últimos años Han sido de una inversión Tecnológica Y de la explosión De la agricultura Como no se había dado Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el debate En ese momento? Si tenemos Que 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 Eh Tributar Tenemos que cobrar impuestos Hay que cobrar impuestos A la renta Hay que cobrar impuestos A la ganancia Porque no es lo mismo 2000 hectáreas En Cerro Largo Que 2000 hectáreas En Soriano No es lo mismo Yo no estoy defendiendo La impuesta Y además Que el sector Está muy poco grabado Yo creo que está poco grabado Que también hay que hacerlo Porque yo estaba escuchando El tema de Paraguay Hoy En el mundo Ya Incluso el tema de la tierra Es un tema de equilibrios regionales Está claro Nosotros Nos enriquecimos Eh Y con todo este aluvión De inversiones Por la situación argentina No sea Que nosotros Empujemos A que otros A que miles de uruguayos Se vayan para Paraguay Sí Porque estamos Escuchando esto Hace media Hace cinco minutos Uno de los factores Que está de por medio De esa tendencia De uruguayos A invertir en tierra en Paraguay Es que la tributación En Paraguay Es muy baja Claro No es el único No es el único Pero ese es un factor Pero yo digo Tengamos en cuenta Todos los factores Yo estoy de acuerdo contigo Y estoy de acuerdo Con el principio De que efectivamente Si hay gente Que gana mucha plata No todo el campo Está en el mismo equilibrio En la misma situación Que haya un mecanismo Transparente Claro Que esté dentro Del espíritu De la reforma fiscal Como un desarrollo De la reforma fiscal Para que aporte Lo que tiene que aportar A la sociedad Como concepto filosófico Yo escucho habitualmente La tertulia agropecuaria Aquí Y también escuchaba Los voceros De la federación rural La asociación rural Y demás Los he oído quejarse De los impuestos Bueno, eso es que Quejan siempre Perdón Pero digo No es un sector Yo no diría Que es un sector Que no esté grabado Paga Hay una serie de impuestos E impuestos específicos Transmisiones rurales Etcétera Etcétera Pero además Cuando tú decís Y se dice Si ha tenido Un crecimiento explosivo Y demás Bueno, sí Ha habido años Donde el valor de la tierra También se ha ido para abajo Como en algún momento Se irá para abajo también Pero además Digo Se ha crecido En base a una fuerte inversión No se olviden Que detrás De todo esto Lo que hay Es inversión en maquinaria Inversión en tecnología Es dinero Que ha aportado Cada una de esas personas Que se han deudado Para hacerlo Entonces digo No es tan sencillo Como decir Bueno, este sector Ha ganado plata Saquémosle más Porque ha ganado En esta época Bueno, muy bien La pregunta es Cuando pierdan plata Porque hay vacas flacas Y vacas gordas Cuando pierdan plata El Estado les va a dar De vuelta Les va a retribuir Pero es lo mismo Que se puede decir Para cualquier otro Es decir, los demás Pagan impuestos Y cuando le van mal Pagan también Y el agro paga Todos los impuestos El productor agropecuario Paga todos los impuestos Paga los mismos impuestos Que tú y que yo Y además impuestos específicos No, no paga los mismos Yo creo que Y bueno Tuve el privilegio De verlo Desde el punto de vista De lo que es la inversión En el agro El agro uruguayo Ha tenido un cambio Sustancial Desde Montevideo A veces no apreciamos La profundidad del cambio Favorecido sin duda Por circunstancias internacionales Por los precios internacionales De las materias primas Por la política argentina Coincido con Esteban Que nos benefició enormemente Porque se apuraron Precisamente A castigar con impuestos A actividades Que debían desarrollarse Y bueno Y el capital Como se dice Es muy cobarde Y huye allí Donde es recibido Pero también Hay un elemento A considerar Que para mí Es sustancial Cuando los gobiernos Improvisan Tienen estos golpes Que son muy duros Pero además Generan incertidumbre Por ejemplo Estas declaraciones Que hay un plan B Ya hoy nadie sabe Que es el plan B Y genera un incertidumbre No la hace nadie Es el señor Fuente Porque si fuera alguna autoridad Vos podés discutir Con esa autoridad Hasta consultarlo Yo no respondería Aclarar para la audiencia Porque Esteban Permanentemente Hace alusión A un señor Fuentes No, pero no es una persona Yo creo que Perfecto Porque me parece Que para conocimiento De la audiencia Cuando Nuestro compañero Habla del señor Fuentes Se refiere a que A veces hay voces Anónimas Que informan A publicaciones En este caso Al semanario Búsqueda Le han informado Entonces se suele decir Fuentes Fuentes serias O fuentes responsables Entonces cuando Se habla aquí Del señor Fuentes Se alude a esas voces Anónimas Que según Nuestro compañero Valente Oficialista Siempre es la casa De gobierno La torre ejecutiva Pero el que lo dice No, no, no No lo invento yo Comentó a búsqueda Una fuente oficial Pero es muy simple La reunión De los parlamentarios La reunión De los parlamentarios Con el gobierno Publicaron La semana pasada Una versión Entrecomillada De toda la reunión Que tuvo que ser grabada Y la comida Con el presidente De México también Yo la encabecé Con un titular Publico En UIPRES La versión Que ofrece El vocero El boletín oficial De la casa de gobierno Porque los demás Medios de prensa No tenemos el privilegio De tener acceso A el señor Fuentes Desde la audiencia Hay una cantidad De mensajes Pero uno de ellos El de Carlos Tiene como destinatario Esteban Me parece haber escuchado Más de una vez A Valente Decir que no había Dos equipos económicos En el país Hoy parece que sí Que hay uno más inteligente Pero que además Hay otro Se lo dijo Fuentes Hay uno con dos dedos de frente Y otro sin dedos de frente El problema es que se presenta Equipo económico Hay uno Equipo económico Que es el que El poder ejecutivo En su conjunto Comenzando por el presidente De la república Es el que considera Eso no tengo ninguna duda Pero como se habla Pero como se habla Permanentemente Este impuesto Fue elaborado Por una parte Básicamente por la OPP Y este es el resultado Porque además Hace falta capacidad Hace falta una visión Y hace falta No hacer operaciones políticas A partir de improvisaciones técnicas Y también reconocer Que la realidad actual Del siglo XXI No encaja En el rígido pensamiento dogmático De la década del 60 Y hay que empezar a aceptar Esas cosas Que el Uruguay Debe mirar el futuro En un esquema Nacional Regional Internacional Diverso A las utopías Que veían Este Que hablaban De reforma agraria Y se va a dar un extremo De prácticamente De minifundio Etcétera El mundo cambió Y el que no se adapta Al mundo Le pasan estas cosas Termina saludando A la bandera Y encima Con un balde de agua Otros comentarios De los oyentes A propósito De necesidad De introducir Cambios relativos Al agro Dice Ignacio Si el aumento De valor De los inmuebles Rurales Que se considera ganancia También se debería considerar El aumento de valor De los inmuebles Urbanos Preferentemente Los situados En ciertos barrios En las capitales Departamentales Y en gran pasta De la costa Balnearia No habría que pensar También en tributación Se paga muy distinto Se paga muy distinto La contribución Por un inmueble urbano Que por un inmueble rural O sea Que eso averigüen Sí, sí No tengas duda No hay duda Que hay diferencia Después hay otros oyentes Que dicen Que Lo que quieren Es que Los del El campo Paguen Las rutas Y caminos Que rompen No quiero Seguir pagando Yo Ese tipo de Concepciones Al revés El Estado Debe proporcionar La infraestructura Y este gobierno Tiene en eso Un debe muy grande Para que exista La producción En el desarrollo Ese pensamiento Que me disculpe El oyente Es un pensamiento Socialista Pero está equivocado Como vos producís Pero que el que rompe Paga No, no, está bien No digo que no Pero llevaba al extremo Ese pensamiento Es al revés El Estado Tiene que hacer el esfuerzo De brindar la infraestructura Para que el campo Se desarrolle Entonces volvemos A aquello Como la discusión Que se daba Creo el otro día Por acá Con el tema De La reparación De la vereda Que decía No, no A mí Si no me limpian Yo no reparo la vereda No, no, señor Usted repare la vereda Después cambie de gobierno Si no le gusta Pero acá hay que cumplir Las normas Y hay que favorecer El desarrollo Si no el país Está patas para arriba Pero Yo creo que El concepto De que el que rompe Haga un aporte Especial Si vos transportás 500.000 toneladas De soja O de madera Está bien Que no pague Con una bolsa De impuestos generales Pero para hacer eso Hay que hacerlo bien Hay mecanismos Para hacerlo bien Hay una cosa Que hay que tener Estamos dando por sentado Que La mayor riqueza Del campo De la producción Agropecuaria Tiene que ver Con inversión Digo No en todos los casos Porque El aumento Del valor De la tierra Y el aumento De precios De los productos No siempre No están relacionados Con la inversión Pero la productividad Y hay otra cosa Perdón No, no Está bien Pero digo No todo es Yo conozco casos De gente Que tenía una chacrita Y esa chacrita Ahora vale Millones de dólares Porque la tierra El valor de la tierra Se multiplicó No te refieres A la chacra De la chacra No exactamente No porque se multiplicó De repente por 10 El valor de la tierra No porque es una chacrita Ahora El otro El otro problema Que veo Es que La gente Eso lo percibe Lo siente Es decir Que ese sector Se ha enriquecido Y que no está grabado De la misma forma Y que además Por ejemplo Las grandes extensiones Que han comprado Algunas industrias En particular Están además exoneradas De una cantidad de impuestos Y tienen un régimen Incluso especial Distinto Al que tiene El productor rural Común Entonces también Miremos Yo no entiendo Cuando tú decís Que no está grabado De la misma forma Yo por ejemplo Conozco Productor rural ¿No? Importa maquinaria ¿Tú crees que no paga Los impuestos Que tiene que importar? Perdón Carga nafta En su camioneta ¿Vos sabés cuánto sale El gasoil? El litro de gasoil En este país No es la misma situación El litro de gasoil Es más caro No es la misma situación Del hombre Que tiene suelo La mujer que tiene su salario Paga los impuestos Que tú pagás Son cosas diferentes También el tipo Que tiene 10 apartamentos Paga su impuesto Pero yo creo Que hay que buscar Un equilibrio No hay que frenar La renta Afecta de una manera A la salariado Que no es el que afecta Al productor rural Y yo creo Que los que tienen Más de 2.000 hectáreas Por una vía constitucional Tiene que pagar más Pero por una vía Constitucional Y bien pensada Desde el punto de vista De la renta Es lo que yo pienso Que es el concepto Que se tuvo En la reforma fiscal El campo siempre fue Más patrimonio Diego introduce Otro ángulo De esta discusión Dice Lo más lamentable De este tema Es como las intendencias Se comieron la pastilla Y dijeron que sí Al impuesto A cambio de la promesa De recursos Bueno Las intendencias Se vienen comiendo Muchas pastillas Lo de la patente Es otra pastilla Que se comieron De una dependencia Ahora del Poder Ejecutivo Que las autonomías Las dejaron por el camino Pero eso es otra historia ¿Algún comentario más? ¿Te quedaba algo? Me dio la impresión No, no, no Sobre esto No, no Estábamos Nomás el tema De Yo quería decir Que Incluso las grandes invasiones Como Montes del Plata O como La madera La ex-Bondia UPM Tienen exoneraciones Distintas Tienen un régimen Muy particular Pero eso fue acordado Se está aportándome No, ya sé Pero ya sé Eso fue dado por el gobierno Yo estoy planteando Que eso es así Y cuando orgullosamente El gobierno Da sus cifras De exportación Incluye estas cifras Magníficas Muy fuertes De exportación Bueno, las está incluyendo O sea que ha dado Ciertas extensiones Ciertas ventajas A cambio de un sector Productivo Que no tenía Y el desarrollo Del interior No nos olvidemos El que este impuesto Este mal concebido No quita que haya Una cuestión de fondo Que sigue siendo cierta Yo estoy de acuerdo con eso Y también te digo Por esto Desarrollo del campo Que hoy Pasó de ser simplemente Un elemento patrimonial O un elemento de renta Porque hace 10 años Había 850 hectáreas Que producían 850 kilos por hectárea De soja Hoy Eso se multiplicó Por mil Y además Se produce casi 2.700 kilos por hectárea Es decir Cambió todo Ahora También cambió La legislación Por lo cual Los peones rurales Tienen otros derechos Y también fue cambiando Toda la estructura Por ejemplo La diferencia Entre los ingresos De Montevideo Y el interior Cambiaron radicalmente Hoy la diferencia Es pequeñita Antes era abismal Y todo eso Forma parte De una concepción Ahora El problema En el medio No es que Podemos discutir La concepción Y podemos no estar De acuerdo perfectamente Lo que hay que estar De acuerdo Es que las cosas Hay que hacerlas bien Hay que hacerlas legalmente Hay que hacerlas Con un criterio Profesional Y político Correcto Y esto fue mal hecho Pero conviene recordar Que el aumento De productividad No ha venido Como un milagro Del cielo Sino que tiene que ver Con la mayor inversión Que se ha hecho El mayor esfuerzo Y el mayor riesgo Que han asumido Los productores rurales Absolutamente Y el mayor riesgo